Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Sí, ¿verdad? Se pueden entre 5, porque siempre que los números terminen o vienen 0 o vienen 5, se pueden entre 5, así que estos cumplen. Arriba, 25 entre el 5, 5. Acá también 95 entre 5, 19. ¿Todavía se podrán entre 5? Ya no, ¿verdad? Es más, ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, porque 5 solo se puede entre 5, pero él ya no, ¿verdad? Este 19 ya no se puede entre ese número, por eso termina ahí. Siempre que vean que ya no se dividen entre un mismo número de abajo, fin.